Y así suenan los corridos con el grupazo Dronador Allá para Producciones R. Gómez en los Estados Unidos Voy a cantar un corrido saludándolos primero De dos hermanos queridos por poco y se van al cielo Uno es Ramiro Aparicio El otro me lo reservo Un sábado 3 de agosto muy contentos se salieron De ni un brosquín para aquí por a pescar ellos se fueron Se llevaron a otros dos Se fueron de compañeros Cuando llegaron aquí por se pusieron a pescar Se subieron a un balcón y empezaron a tirar Ramiro con sus amigos También su hermano carnal Año 2019 que nunca olvidaré yo Como a las 10 de la noche Así marcaba el reloj Y su hermano de Ramiro A esa hora se cayó Y nos damos un saludo con mucho cariño Para la familia Aparicio Martínez Allá en Nueva Jersey De parte de sus amigos del grupo Dronador Ramiro Ramiro al ver que su hermano De aquella agua no salía En caliente se tiró Porque ya no lo veía Él decía voy por mi hermano Por mi hermano doy la vida Ramiro auxilio a su hermano Por poco y no la contaban Los revolcó un remolino Ramiro a su hermano Ramiro por poco y quedaba Su hermano brotó primero De aquella agua salada Ramiro salió asustado Y a su esposa le llamó Le contó lo sucedido Pero ella no le creyó Ellos están muy contentos Agradecidos con Dios A San Isidro mesones Hidalgo va este corrido Para que lo escuche Con todos sus conocidos Con todos sus conocidos Y la señora Esperanza Esta historia es de sus hijos Con todos sus conocidos Con todos sus conocidos Y la señora Esperanza